Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando! 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 ¡Sin parar! ¡Loco! ¡Loquito! ¡Locazo! ¡Cursus Carnavales! ¡Cuánta gente visitó Cajamarca el Carnaval! ¡Levanten la mano muchachos! ¡Ajá! Y si no han ido, nosotros habéis traído Carnavales porque todos se bailan hace noche. ¡Estamos ahí! ¡Para la gente de Buenos Aires! ¡Chá, Maríbe, un abrazo! ¡Vamos ahí a los salones! ¡A la gente de Buenos Aires! ¡A la gente de Buenos Aires! ¡Egnacio! ¡Cajamarca!